Bien, camaradas, comenzamos. Ah, el perrito, vamos a ayudarlo. Vamos, perrito, sé libre. Ah, más si no es un lobo, ¿no? Bueno, camaradas, estamos de regreso en el capítulo 3. Ahora, como podrán notar, me salí en el menor principal, me compré la chaqueta de Leon, el traje de la chaqueta, porque me gusta más cómo se ve el traje de piloto con esta chaqueta que cómo se ve con la ropa regular. Y pues vamos a ver cómo nos va con esto. Ahora, tenemos que hacer todos estos dos esta vez, porque es otra que tengo ahorita, quiero todos los tesoros. En este momento, lo más importante es... Pues, pedirlos. Todos. Cada uno. Esos tesoros. Porque ya me molesté mucho la vez pasada que un tesoro se me fue, uno. Así que, pues sí, la idea es que no se me vaya nada. Es el plan actual. Así que... A ver... Ok. 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 creo que debería ser estas cosas antes de empezar a grabar porque luego me quedé mucho tiempo aburriendo a la gente avanzando en lo que hacemos a huevo pinche ok este está cerrado entonces aquí no hay tesoro más que esta cosa de que el cajón cerrado hay enemigos de los cuales me da preocupar ya me acordé si hay enemigos de los cuales me da preocupar pero tengo entendido que me puedo saltar ay we ahhh no me acordaba que hubiese perros aquí de todas maneras están fáciles de derrotar a los perros suélteme ahhh no me voy a morir aquí no me tiro si me muero no me enojo ahí está ah no espérate si es cierto ya estoy jugando en la máxima dificultad aquí no vale tanto la pena morirse porque me regresa a donde estaba sí, 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 sí agarramos el huevo agarramos la llave vamos aquí agarramos el perro y vamos entonces el siguiente punto guardado es adentro de la como se llama esa madre no recuerdo su nombre así que nuestra idea va a ser llegar a ese lugar es el ayuntamiento la iglesia algo así pero es ahí así que la meta va a ser llegar ahí entonces yo recuerdo que ya se quito el área si quiero que hay bien tengo que subirme rápido al a huevo dos por uno estoy rápido el teche atacando desde arriba porque van a llegar los lobos a atacarme rápido ah duele señora se queda estando yo sé perros a pólvora ¿han aparecido? espérate creo que soltó las pistolas al que maté y no las saqué oh ya los escuché si están los perros si están los perros vamos a buscarlos y a matarlos desde acá arriba ahí está ahora tomaban cinco tiros antes tomaban tres bueno es como que hay mucho que quejarme digo estoy en el techo aquí no tengo aquí no estoy en peligro ok ahí adentro sé que hay uno de los enemigos peligrosos así que no me convenirme por ahí aún ahí vienen los perros ahora me subo para atacarlos desde aquí arriba se regresa entonces ¿qué tengo que hacer? atacarlos regresarme atacarlos regresarme parece que esa es mi mejor opción ¿por qué no saben que entran en el edificio contigo? pues ¿no? 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 o ¿no? o o o y lo suelto, claro no me gustó salvar la escopeta para este tipo de cosas caras de pistola, todo bien, me ha fallado la memoria ok según yo aquí hay un enemigo pero no va a nadie creo que estoy cuidando porque capaz que hay un enemigo aquí afuera esperándome ok, parece que está ebrio para donde trabajan también está ebrio, está borracho o nada más está mal programado si no me sale ya dejé la madre ahí, ni modo, al rato vuelo por ella detrás de esta cosa hay un toro la piedra íñigo de 2500 ah ah Podría que había un toro aquí ¿Qué le habrá pasado? Según yo había un hombre con cabeza de toro por esta zona Está bueno Che viborante para acá Gracias Cada vez tengo maíz y más piezas A ver, me guíñigo Está cochinada Propios auxilios No se ve que haya nada más de valor aquí Ah, espérate, aquí hay algo Ok, para estar en la máxima dificultad Me está yendo bien En tanto munición Aunque también puede ser una buena señal ¿De qué crees? A ver, más enemigos Ok, no se ve que quede nada más de valor aquí Bueno, que aquí aparece el bubonero Voy a tratar de conversar con él Algunos temas son acá adelante Pero eso me encargaría más adelante Ah, cierto Aquí está lo de 23 víboras Ok Ahí te la vendo la víbora Y mato otras dos Y se las vendo El TMP Me gusta mucho esta rapero ¿Por qué no probar tu mano A una nueva arma A un enemigo Puede salvar tu vida Y cada capítulo Vende uno de estos Cada capítulo voy a comprarlo ¿Estás preparado? ¿Estás bien? Gracias No es malo Ok Por el momento voy a seguir con los tesoros Aquí hay una cosa tipo Oh, daste la máquina de guardado Dice que aquí hay una máquina de guardado Ah, claro La veo Una iglesia Yo lo hice No es malo No es malo No es malo No es malo Puede que me detecten Primero el enemigo fácil Vamos a atar todos en la zona Luego recolecto todos los tesoros de la zona Ya que lo pienso Debería regresarme a reparar el cuchillo Bueno Ato todos en la zona Agarro todos los tesoros de la zona Y voy al cuchillo Entonces Yo veo que de esa manera Ya se va Prácticamente listo el cuchillo A la mame Me está yendo muy bien En el móvil sin la pista Ok Según estoy Más de dos Acá adelante Sí, sí Sí, sí Esa que no se da algo extraña Sí, sí Soltar conversación Aquí con gema roja No, pues sí Está mejor que haga esto Primero agarrar todos los tesoros Antes de irme Hablando de eso Ja, checo los desafíos Completos Hay uno que se llama rebelde Revolucionaria Este es Faltan dos Dos castellanos mecánicos Para el de revolucionaria No hay que sonar por capítulo No me acuerdo Cuál es el de este capítulo Y si ya lo agarré o no Ok, pues ahí lo averiguaremos Ok, aquí está Lo que la llave Está en la cueva Vamos a esperar No hay más sorpresas Ok, es en la cueva Una llave pequeña Lala, diamante amarillo Ok, pues me quedan dos tesoros Y los tesoros que quedan Si no, para ir a la muerte Están adentro Pues ahorita que venga Regreso Tengo que guardar aquí La partida Vamos a vender Lo que hemos encontrado Al buhonero Y a ver si con las prendas Puedo comprarle algo útil Y a ver si con las prendas Pero Así es Así es Así es Por lo que estoy viendo Tengo que usar las comp... Ah, había que usar las comp... La borrón No sé qué hacer Ahora Piensan Voy a usar las comp... Ah, es el de revolucionario Es el que tengo el cuchillo Faltan dos Faltan dos Que tengo que encontrar Dos Castellanos mecánicos Sí Llego ya Guardo otra vez la partida Me voy para el... Para Toastrick Pensativo Claro Ya lo veo Bueno, man Es posible que esta cosa Me va a dar algo Que no puedo vender Sí, esmeralda No se puede vender No la... Bueno La puedo vender No la voy a vender Porque necesito guardar las... Las esmeraldas Y cosas así Para vender Cosas Como se dice Bonitas Me agarro las cuales Incompletas Las relleno con estas Y las vendo Si traigo un escopeto Traigo esta cosa Entonces ¿Qué hago? 80 80 balas de pistola Bien Lo mejor para mí Creo que va a ser Abandonar las escopetas Realmente Y cambiarlas Por otra arma Pero el rifle Lo quiero guardar Para la... Tal vez lo mejor Para mí va a ser Ir con pistola De su fusil Sí, la verdad Antes de perder Vamos a ver Aquí es más Ah, que torpe de mi parte. Pensé que le iba a poder ejecutar por la espalda. Creo que hay que tener más cuidado. Entonces vamos a ver que aquí, sola... ¡Viva eso! Vamos, préndela, préndela. Otra granada de mano. Creo que las granadas las he guardado para el gigante. Qué chido que el auto guardado... Ya sé que está efectivo, pues hay chido que esté justo antes de las peleas. Lo último que quiero es perder una pelea por... Cada pelea, cada vez que hay una pelea contra algún enemigo, tenga que andar paseando por todo el área. Una que aquí abajo va a estar el tesoro. En el próximo capítulo... ¿Hay algo acá arriba que ya he dejado? Está tu mamá, güey. ¡Eso duele! ¡Eso duele! ¡Eso duele! ¡Eso duele! ¡Eso duele! ¡Eso duele! Perfecto Pasé de tener 80 balas A tener apenas 30 De 4 Pasé de tener 80 Por un tiempo Necesito estar aquí Pero más adelante Se necesito estar en la cantera Ok Medellinas azules Por toda esta área Bueno aquí 4 en la piscifactoría Ok Gracias por ver el video. 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 Ah, no vi la dinamita. Mira qué torpe. Ok, conseguí tres monedas. Two, one, begin. ¡Suscríbete! 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 Iba a salir de la manera que falta. Cerca. ¡Suscríbete! 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 No, se me fue esa moneda. ¡Suscríbete! 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 a salir le dio el objetivo pero no la moneda no más, no más, no más aunque si no sé la verdad cómo le vas a espadarle a esa última ahí es la moneda ¿de qué no importa? voy a que practico para la moneda final voy a apuntar acá a lo lejos para la moneda, ándale ok, creo que ya sé más o menos a dónde apuntar bueno, bueno, ahí va una moneda extra es que esto nos pone a perder total de tiempo es el que estuvo que le di al marinero me da la moneda nooo, se me fue cerca, 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 vamos voy a que aproveche porque Gaz lo está haciendo más rápido también regulación super super ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, ya está. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! Me faltó un objetivo esta vez tiene una medalla extra si lo llevo ese me llevo dos medallas extra You missed! That's not like you Superb shot Double kill Very good Reload La segunda parte no le importa el rifle, así que ni me molesta, ni me debería de molestar, ah no, sí, sí importa la pistola en la parte final. Otra vez nos falta un enemigo. Cargo la pistola, cargo el rifle y me centro lo más que pueda. Tenemos otra pirata. Siguiendo un solo pirata. Un poco más arriba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien. Rango S. Me faltan dos pichas. Consigo todas estas O todas estas Y creo que es mejor Me apunto un poco más alto para el de la cubeta Tengo la derecha En un momento pensé que se me iba a escapar ese Entonces Es paciencia Esta es paciencia Muy bien Estás un artista Sorry mate Es un bully bonanza Buy everything you've got Great Superb shot Estás un artista Estás un artista Creo que me faltó una Una Pero donde Eh Seguían otra medalla Creo que sé donde está Creo que me acordé Está en el barril ¿no? Uno Dos Aquí estás Ah Malta sea Tengo que practico Paciencia Paciencia Ok Ok Vamos a dar una vez más Muy bien Cargo 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 falleo en la venta ceda. entonces 2 faltaron dos, faltó el de la cabeza del capitán y uno de un cofre al final no sé por qué hice esto y 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 ok creo que te voy a guardar rápido pero claro ya lo veo no se puede volver a que tengo los medallones no se puede volver a que tengo que apuntar antes de disparar ok voy rápido a guardar la partida ahora que ya es aquí esto y ahorita me regreso porque no quiero tener que va a hacer esto una y otra vez no más me interesa pasar al juego profesional no me interesa la puntuación en este momento en un futuro si en este momento no en un futuro si en este momento no ah ya pues como no seleccionarme este día que tengo nuevo no así que podría utilizar la subfusil o valdrá la pena usar la subfusil si consigo el cuchillo infinito que me falta nada más un castellano metálico mecánico si consigo ese cuchillo infinito joya 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 y que si uso las espinelas para comprarle la culata tengo entendido que si camino lento no me caigo me mintieron ahora no quiero perder tiempo voy a tener que guardar lo que es aquí aquí y y y y y y y no 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 eso duele señor si están todos juntos pues aprovechan precisamente puesto guarde continuar y bueno que guarde antes de venir para acá no estaría que hacer muchas cosas no hay otra vez entonces me acordé que iba a ser quería también venderlas las líboras ok tengo el desafío de vender tres ahora falta uno ya tengo más espacio en el inventario y ya tengo todo este espacio y si la verdad lo que pensan mira porque pisar ese fusil se me hace tolerable y la verdad no era pura pistola supuestamente se me hace mala idea más si la pistola es la mauser que es la que tiene más daño el supusil es la tmp que si tiene poco daño pero está bien de miento entonces vamos me Dammit. No es malo, ¿no? No es malo. ¡Ah, eso huele! Suélteme, señora. Creo que se quepo tras el otro cuchillo de cocina. ¡Ah, eso es un cerdo! ¡Ah! Tiene falta práctica. De acuerdo, aquí hay tesoros. Esas son las de pistola. Ok, puedo subir por aquí, pero no lo voy a hacer. Creo que ahí es la salida, así que no hay como que... Ándale. Es que tengo que guardarme la mucil de rifle toda, para usar rifle de asalto en lugar de la TMP. Sé que tal vez lo mejor va a ser, si va a seguirme con pura pistola por un tiempo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué pasa ahí? ¡El coracero! ¡Te vamos a romper, empeño! ¡Puedo caminar! Creo que acabo de dar una víbora por ahí nadando. Sí, aquí hay una víbora nadando. Ok... Se ven conmigo. Se ven conmigo aquí... Muchas... Pasos de salud aquí mismo. Amor... puta soy un genio iba tan bien me había echado el jabalí sin heridas iba tan pero tan bien me falta la pelea con el pescado gigante que nos pisa mientras ya que estamos aquí necesito 25.000 25.000 si hago este capítulo puedo ir corto por la red 9 y luego vender esta pistola y mejorar la red 9 el pescado tengo una vibora para vender ahhh ahhh ah 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gándame esta, señor! ¡Ahhh! ¡Vueli! ¡Suscríbete! 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 ¡Au! ¡Au! Y hace falta practicar más esto del cuchillo. Traigo demasiado vivo ahora. ¡Au! 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 ¿Dónde está el lado? ¿Dónde está? Creo que está del otro lado. ¡Au! ¡Au! Ahí estás. Mucho mejor. ¡Au! 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 es que aquí hay un buen... andale que bonito ¿Más enemigos? ¿No ya aparecen más enemigos cuando vas a todos? Ni modo, yo ya los hace botella de gasolina en lugar de andar acochilladas con todo Creo que si van a llegar más enemigos pero cuando ya vaya saliendo Falta un medallon azul que está aquí Mira, aquí viene un enemigo No lo creo Estoy agarrando la práctica Ah, ya la veo, está acá abajo del otro lado, voy para allá Cuatro granadas, creo que son una cantidad de granadas para el gigante Los voy a romper la pirata o algo así decía uno ¿Qué voy a guardar? Antes de subirme a la lancha que luego me come el pecesito y lloro porque voy a tener que molestar todo lo que acabo de hacer ¿Quién sabe? Puede que lo haga mejor así que no llores después de eso pero durante un momento sí voy a estar triste y molesto Yo no me interesa esto ni esto Buena suerte a ti Cierto Y voy a mejorar, se va a vender esta pistola y ya vienen las montañas que van a vender por la pena ahorrarlo Pistola potente, pistola potente, granadas Dos godos para curarme, mucha pólvora Faltan nada más una, ¿verdad? Acuérdense que falta vengo a resolver el acertijo Uh, claro, ya lo veo Cierto, 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 cierto La llave, abro el cajón a ver qué hay adentro Con ese cajón me aburrí ¿A quién sabe la verdad? No, 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 está aquí, está aquí Está de bolsillo Perfecto. Lo vendé a hacer y volver a guardar. Ya pensé. No sé si realmente valga la pena. Es lo que quiero hacer. Voy a poner una medida con la pura red 9 de la Mouser. Bueno, la variante de la Mouser. No sé si es la armaría. No sé cómo va a llegar la verdad. Que no. Que no. Esquivello, esquivello. No tengo que estar al pendiente, en algún momento me voy a llegar. Ok. No, me ponte, me ha ido completamente a la izquierda, no sé por qué pensé que podría rodear. No, no alcanzé a esquivar. Tengo la esperanza que a la hora de los jefes como este se me dejen... Oh, sí, se regresa el punto guardado, maldita sea. Me gustaba que hubieran puesto el punto guardado en las peleas de jefes. Lo bueno es que esto está solo en dificultad profesional, así que si eso no, tampoco te va a molestar porque es dificultad que tienes que desbloquear jugando el juego una vez. Es que para todos estos años están los jefes y todo eso. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!